Muchas veces las autoridades hacen caso omiso de las verdaderas necesidades de nosotros. No, no hubo, jamás. Es la primera vez que viene y felicito porque este medio está en los hechos, en el lugar donde pasan y suceden las cosas. Moradores de la comunidad Anan Santana y Luren del Distrito de Santiago manifestaron con indignación que no cuentan con los servicios de alcantarillado, saneamiento ni luz eléctrica. Desde hace aproximadamente 12 años. 10, 11 años casi. Estamos pidiendo servicios básicos, en mi caso no, lo que es seguridad, agua, luz. Nos hemos puesto a derecho mediante centro poblado para poder acceder a esos servicios básicos, la cual no hemos podido conseguir por motivos de las circunstancias políticas que quizás en estos momentos se vive. A partir de lo que se han suscitado problemas dentro de la comunidad. Mucha gente habla y dice que no existe, que nadie vive, que la gente no es cierto lo que están hablando. Pero como usted ve, puede comprobar que nosotros sí vivimos acá, no somos ningún tipo de personas de mal vivir. Somos personas humildes, honradas, honestas. Vivimos de nuestro trabajo y tenemos como demostrarlo, que vivimos decentemente, honradamente. No debemos, no nos metemos en problemas con terceros. Entonces, lo que quisiera yo de las autoridades sería agua y seguridad, porque la Policía Nacional no quiere venir. Acá, como ven, en esta pampa no hay agua, no hay luz, nada. Agua, por favor, le pedimos. No nos escuchan las autoridades del municipio de Santiago. A su vez, señalaron que a pesar de contar con el documento de posesión otorgado por el municipio de Santiago, así como el deber de estar pagando el autovalúo y el servicio de recojo de residuos sólidos, las autoridades del mencionado distrito no les brindan el apoyo necesario durante el estado de emergencia sanitaria. Incluso yo tengo pagando autovalúo al municipio de Santiago, pero sin embargo no recibimos ningún tipo de apoyo. Recojo de residuos sólidos 2021, desde el 2020 se enfoca, la cual se recoge, no hay una cantidad, pero la cual, supuestamente esto ya está como centro poblado, ¿no? Como centro poblado por eso se paga esto. Pero sin embargo no tenemos esos servicios. Igual forma, varias moradoras del centro poblado enfatizaron que al no tener el servicio de electricidad en sus predios, han colocado pequeños paneles que generan una mínima cantidad de energía solar. Sumado a este problema, el acceso a la educación virtual es complicado porque las autoridades del sector educativo en la región no les otorgaron tablets ni chips con datos ilimitados para que logren ingresar a sus clases a distancia. Esta comunidad existe y figura y a pesar de todo es la misma municipalidad de Santiago que les dio un documento de posesión. Así es, cierto. ¿Pero para el vaso de leche de los niños? Y pedí también vaso de leche, apoyos, ¿no? Que hay tampoco, no nos escucha prácticamente la municipalidad. Yo también me he acercado cuantas veces a la misma municipalidad para poder tener agua, porque acá, como ven, en esta pampa no hay agua, no hay luz, nada. Yo quisiera que haya agua y luz para poder estudiar. Por otra parte, uno de los moradores puntualizó que solicitaron presencia de las autoridades policiales para el resguardo en la zona porque la inseguridad ciudadana pone en peligro la vida de las 14 familias en ese sector. Nosotros somos abusados de gentes extrañas. Vienen a raíz de todo lo que ha pasado anteriormente, de los detenidos, de eso. Vienen gente extraña por estas zonas, dan rondas, vienen en motos, vienen en carros, se paran en la Panamericana, nos miran, pasan por este lado, dan vuelta por este lado. Y por esos motivos yo un día me he acercado a la Comisaría de Santiago para pedir yo haga una inspección. ¿Qué pasa? Donde en la Comisaría de Santiago me llevo la sorpresa de que nosotros no existimos, que no hay nadie acá. Eso es totalmente falso. Nosotros, juntamente con mi familia, con mi padre y madre, vivimos más de 12 años acá. En total hay algo de 14 a 13 personas que legalmente viven aquí, familias, viven acá, hacen uso de estos terrenos. Como ven acá, nosotros estamos aquí y nosotros no somos los únicos que vivimos, viven más personas, más para allá, más para allá, así, alejado. Es por ello que hacen un llamado a los representantes del gobierno local y regional, con la finalidad de gestionar el acceso a los servicios básicos, que son primordiales para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en situación de pobreza. Pediría a las autoridades respectivas por apoyo para mis hijas con respecto al estudio. No perciben mis hijas ningún tipo de apoyo ni el Ministerio de Educación de nadie, nadie prácticamente. Lo que quisiera yo de las autoridades sería agua y seguridad, porque la Policía Nacional no quiere venir a este lugar porque dice que no se puede meter en esos problemas ya, porque piensan ellos que nosotros estamos peleando por terrenos, o piensan que nosotros estamos, como se dice, metiéndonos en problemas, la cual no es cierto, nosotros vivimos tranquilamente nuestra vida cotidiana, diario, trabajamos día a día para poder alimentar a nuestros niños, entonces no nos metemos en problemas.